Champán, jambón. Lo elijo porque ellas lo eligen. Lo bebo porque me excita. Lo bebo porque me encanta. Siempre hay una buena excusa para beber el mejor jambón. ¡Salud, jambón! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Chico, genial! ¡Salió genial! ¡Espectacular! ¡Y de uno! ¡Salió de uno! Pero era lógico. Estás trabajando con profesionales de primero. ¿Qué pasa? Perdón, perdón, muchachos. Vamos a tener que repetir porque parpadeó la cámara. ¡Ay, qué macalas! ¡Que me la había salido también! Bueno, vamos, ni por todos hacerle vueltas. Llená las copas, Pancho. Vamos. Vamos, métele. Gracias, Panchito. ¿Estamos, chicos? Ahí está, bueno. Vamos, 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 que nos come el león. Vamos. Silencio atrás, por favor, que venimos, ¿eh? ¡Shambón, jambón! ¡Tomatos! ¡Átale! ¿Qué haces, Tana? ¿Qué haces? ¿Cómo que hago? ¿Por qué tomas antes? ¿No dijiste toma dos? Sí, dije toma dos. Bueno, Miguel es uno, yo soy dos, ella es tres. ¡No, no, boluda, no! Dije toma dos de grabación. ¡Ah, perdóname! ¡Pancho, llename las copas, por Dios! No, está bien, no va a volver a ocurrir. No, está bien. Por Dios, listo. Vamos. ¡Atención, el champán, champón, toma tres. ¡Acción! Champán, champón. Lo elijo porque ellas lo eligen. Lo bebo porque me excita. Lo bebo porque me encanta. Siempre hay una buena excusa para beber el mejor champán. ¡Salud, champón! Eso de boluda estuvo de más. A ver, me parece... ¡Corte, corte! ¿Cómo corte? ¿Pero qué haces, cría? ¿Estás crazy? ¿Qué te pasa, mi vida? Bueno, sí, boca puede estar, pero boluda no. No, pero pará un momentito. El Enano no te lo dijo de mala onda, ¿me entendés? El Enano te lo dijo bien. Hacelo de nuevo, Enano. No, vos sos un cagón y siempre le estás chupando el culo a todos los directores. ¿Eh? Oche, hijo, ¿por qué no te dejan de joder un poco? Me voy a pasar de acá toda la tarde. Tengo que ir a firmar un contrato. Alquilar este departamento, ¿no? ¿Qué decir? Es un contrato de laburo. ¿Eligieron los yanquis para ser la bella y la bestia? ¿Y quién hace de bella? ¡Basta, por favor, déjenselo! Miguelito, por favor, por favor. Se me escupió todo. Llenó las copas, déjense de joder, que tenemos que filmar. Chicos, por Dios. La otra se va a ver. No me pongas tanto porque yo soy astemia, ¿viste? Sí, astemia sos. ¡Vamos, estamos! Sí. Champán, chambón. Ahí está. Toma tres, acción. Eh, corte, corte, pará. No es. Toma cuatro. Toma cuatro, claro. ¿Qué carajo te importa? Toma cuatro, ¿qué te metés? Hazte lo tuyo, que lo hace bastante mal, querido. No te calentés, Gerardo, no te calentés. Me pareció como el asistente no te corrigió. ¿Entendés? Pará, ¿eh? ¿Qué te metés con mi laburo? Buchón dientudito, ¿eh? Vamos. Pongan las copas. Llená las copas que están los de actores. Vamos, querido, que se nos va el tiempo. Por Dios, por Dios. No soy astemia. Atención, toma cuatro, acción. Va. ¿A dónde miro? Allá, no. Esperá. Vamos acá. Acá. ¿Eh? Champán, chambón. Lo elijo porque ellas lo eligen. Lo bebo porque me excita. ¡Y a mí me recalí está! ¡Corre, corre! Y la mina se fue al rey, el carajo. Dijo que me recalí, me recalí. Escuchame, cortá la Cervantes Luro. ¿Por qué cortá? Está en pedo, la mina. Es que estás en pedo, sos vos, querido, que a mí me corta. Soy yo, estúpido. Sí. Por Dios. No te calentices, enano, así la de nuevo. Sí, listo. A mí no me digas más, enano, que me tenés podrido, podrido. Tienes razón Michael Jackson, ¿eh? Michael Jackson. Bueno, Jackson, Jordan. En pedo vale todo. No, para, no, para, 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 porque Fabián tiene razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene razón. Porque si yo soy boluda, él es enano, me enteré. Vos sos un enano, sos un enano. ¿Por qué no te caes de joder un poco? Me tengo que ir, vamos, vamos. Bueno, para, decíle al jehovato ese que espere y que tome el viagra más tarde. Por favor, que en seguida. No te vas a la mierda. Bueno, ahí no, pero que me estoy miando es cierto. Deja, no te va a nadie, che, déjense de joder. Tenemos que firmar esto, querido, por Dios. ¿Qué le vamos a hacer, las compaseras? Vale, ya estamos, cerramos que estamos. Toma, toma seis, ¡ay, Dios! Champán. ¿Cómo es el nombre? Champán. Champán, champón. ¿Lo elijo? Lo elijo porque se me quinta las bolas. ¿Cómo seguía Horacio? Yo tampoco me acuerdo a lo que tenía que decir. ¿Sabés qué decir? Lo bebo porque me excita. ¡Ah, eso! Lo bebo porque me excita. Con los huevos en la mesita. ¡Corte, señor! ¡Por Dios! ¡Corte, señor! ¡A su año! ¡A ver si se puede! ¡Corte, reporte, yo chupo a pico! ¡No te vas a... ¡No, no, no! No juegas más, es el aviso del año. ¿Pero qué va a ser el aviso del año, esa peloturía? Lo tomo porque me excita, pero anda a cagar. ¡No, no tomate, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Con todo el pego, que yo me voy. No, bueno, te va nada porque ahora el excitado soy yo. ¡¿Estamos volando a su trono?! ¡No, no te cuantas, che! ¡Yo lo asumo! ¡Esto está mal, no! ¡Están todos borrachos! ¡Nos van a violar a todas! ¡No, mamita! ¡A todas nos estamos en pedo! ¡Pero no es para tantos! ¡Aunque, mirá! ¡Yo tengo dos gritos libres! ¡Vené, que te voy a cocinar a chabamba! ¡Vené, vené!